Hoy se cumplen cinco días del silencio oficial sobre el COVID-19 en Nicaragua. El Ministerio de Salud y la vicepresidenta Rosario Murillo cancelaron la publicación de los reportes sobre el avance del coronavirus. En el último informe, el martes 5 de mayo, las autoridades aseguraron que en el país no hay contagio comunitario y registraron 16 casos positivos de COVID-19 y cinco muertes por el virus. Confidencial ha verificado con fuentes médicas y familiares que al menos tres personas más han fallecido por coronavirus, para un total de ocho decesos por la pandemia. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 en Nicaragua registró 781 casos sospechosos en 63 municipios. Del 30 de abril al 6 de mayo, el número de personas afectadas fue de 361, lo que representa un 80% de incremento en el período semanal. A pesar del silencio, médicos epidemiólogos consideran que Nicaragua ya se encuentra en la cuarta fase de la pandemia de COVID-19, es decir, de contagio local comunitario. Según los expertos, el estallido de brotes de contagio en Chinandega y otros departamentos indican que ya no es posible determinar quién está contaminando a quién. Hay una situación de reportes de varios lados de Nicaragua donde se ve una clara tendencia a duplicarse en la última semana. Mientras tanto, el gobierno continuó promoviendo la organización de actividades masivas, invitando a la población a aglomerarse cuando la pandemia empieza a crecer de forma exponencial. Este fin de semana hay más de 2.500 actividades entre deportivas, recreativas, creativas, culturales, ferias de la economía familiar, ferias gastronómicas, asambleas con la comunidad. Un recorrido de esta semana por hospitales de Managua y entrevistas con personal médico en varios departamentos confirmó que los centros hospitalarios están al borde de su capacidad por la pandemia de COVID-19. En los últimos días han ingresado decenas de pacientes sospechosos a los hospitales alemán nicaragüense, Manolo Morales, Veles Pais, Lenín Fonseca y Vivian Pelas. También en las clínicas de Cermesa en Masaya, el Hospital España de Chinandega y el Eodra de León. En los hospitales ha aumentado la presión por el aumento de los médicos y el personal de salud contagiado. Hay pocas camas disponibles, falta de ventiladores y falta de equipos de protección para el personal médico. Fuentes del Ministerio de Salud revelaron a Confidencial que al menos seis trabajadores de los laboratorios del Complejo Nacional Conchita Palacios, donde el gobierno centraliza las pruebas de coronavirus, han sido aislados de sus puestos tras haberles hecho el test de COVID-19. Los contagiados son parte del personal de recepción de muestras de los laboratorios. El complejo es el único lugar para hacer las pruebas de COVID-19 en el país. Más de 540 médicos especialistas se emplazaron al Ministerio de Salud a masificar y liberar las pruebas de COVID-19 y brindar medidas de protección al personal médico en los hospitales. Ante el ascenso de la curva de contagio que se está experimentando en el país, los médicos demandaron al gobierno a adoptar medidas de prevención y mitigación para evitar una mayor pérdida de vidas humanas. A pesar del ataque del presidente Daniel Ortega contra la campaña que llama a la población a quedarse en casa, algunas entidades del Ejecutivo empezaron a tomar medidas para prevenir la propagación del coronavirus, como enviar a parte de sus empleados de vacaciones o bien a trabajar remotamente desde sus hogares. Universidades públicas como la UNAM Managua, UPOLI y la Universidad Nacional de Ingeniería, Uni, imparten clases a distancia o virtualmente. A diferencia del resto de países de la región, el gobierno no ha suspendido clases presenciales o el trabajo en el sector público y se rehúsa a decretar una emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Ortega ordenó modificar un acuerdo de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para reasignar 11.7 millones de dólares y destinarlos a un programa de emergencia para enfrentar el COVID-19. El número de presos políticos en Nicaragua asciende ahora a 86. Según el informe de un equipo interdisciplinario dedicado al registro de personas presas políticas a raíz de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, entre marzo y mayo de este año se sumaron 22 nuevos casos. En el contexto de la pandemia del coronavirus, el informe también reporta al menos 14 presos políticos con síntomas respiratorios que pueden considerarse como casos sospechosos de coronavirus. La Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo, al director de la Policía Nacional Francisco Díaz, los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Ramón Avellán, Néstor Moncadalau, asesor de Seguridad Nacional de la Pareja Presidencial y la exministra de Salud Sonia Castro. Las medidas de la Unión Europea son un mecanismo de presión para que el régimen Ortega Murillo facilite una salida política democrática a la crisis nacional. Al día siguiente, Reino Unido anunció que también sancionará a los seis funcionarios por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. La Comisión Europea incluyó a Nicaragua y Panamá en su lista negra de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La medida europea golpea la imagen del gobierno, pero también afectará la calificación de la banca nacional y le impondrá limitantes para trabajar con bancos europeos o estadounidenses.